Música Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor Perdido, errante, vi su luz, bendijo menso amor En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó Por este pobre pecador, a quien así salvó En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré Música Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó Música Confiar en él, es mi placer, morir no temo yo En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré Aunque él, aunque él se fue, solo no estoy mando al Consolador Divino Espíritu Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por fe Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré Y siempre feliz con él seré Y siempre feliz con él seré Amén 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 Gracias.